Este jueves 3 de diciembre a partir de las 14 horas por la pantalla de canal 7 de Jujuy no te pierdas una nueva edición de 30 denarios porque estuvimos presentes en la presentación del libro denominado Keynes y Gessel, un nuevo paradigma además hablaremos sobre la primera impresora tridimensional de la provincia de Jujuy y por último conoceremos una máquina cortadora y enderezadora de hierros de la empresa Acero Sampla Este jueves a partir de las 14 horas por canal 7 de Jujuy no te pierdas la mejor información sobre los temas productivos y económicos que se generan en nuestra provincia